En los cumpleaños se canta otra cosa. Hay por ahí algún maestro llamado Tico Medinard y que cumpla años. Vamos a cantarle. Se creía que nos habíamos olvidado. Te queremos mucho. Ay, ay, ay. A ti también. Ay, que me siento... A mis brazos. No te voy a dar muy fuerte porque se te caen costillas y el esternón y todos los homóplatos. Podéis besar al maestro y agasajarle cómo se regoce. Oye, una lágrima cayó en la antena. Maestro, que cada día te queremos más. ¿Y eso? Cada día te queremos más. El cada día te queremos más. Oye, una lágrima cayó en la antena. Oye, uy, cada día te queremos más. Oye, uy, 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 va. Cada día te queremos más. Oye, uy, uy, anda. ¡El rojo de Girona! ¡La vara del patriarca ahí! ¡Ole! ¡Ahí le está! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahí le está! ¡Gárdenas un poco! ¡Que le parezco a... ¡Que ganá! ¡Dejadme que lo diga! ¡Que le parezco al rey Felipe el otro día en los hartos de Cangas de Onige! ¡Claro! ¡Oye, no! ¡Pero este soy yo! ¡Pero que estás muy joven, estás muy guapo! ¡No creas, no creas! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo juro por mi madre! Que estoy cada vez... Bueno, muchísimas gracias, vais a acabar conmigo, ¿eh? No, esto dices todos los años, pero no hay manera, oye. Sí, sí, sí. Está cada año mejor, Juan. Dice el otro día una de mis nietas, dice... Oye, abuelo, ¿por qué te dice siempre, Juan y medio, que has salido del sarcófago? Hombre, es que a los nietos hay que explicarles esas cosas. Sí, hombre, el sarcófago... Bueno, esto es una celebración... Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Dios os lo pague, porque... No, no, iba a decir el último año, pero no... ¡Qué nombre, esas cosas nunca! No, es que el año que viene, la verdad... No digas eso, Tico, ¿no es el último año? Cumplo 90 el año que viene. Muchas gracias. Lo que decía yo es una celebración. Sí, pero, espérame un segundito, ¿no es el último año? Porque el contrato acaba antes del año, o sea... Tú no te preocupes por eso. Tito, tú no firmes nada, Tico.